Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy En el video hoy quiero hablarles de una tecnología que para mi gusto ha estado muy lenta en su desarrollo pero que permite que los ciudadanos de los países podamos tener acceso a una real y verdadera y genuina democracia Ustedes solo piensen por un instante como sería votar a través de una blockchain por un candidato o unas elecciones sin tener que inmiscuirse en los sistemas antiguos, retrógrados, manipulados, corruptos que tienen la gran mayoría de los países a nivel mundial Los sistemas de votaciones deberían ser 100% digitales y basados en blockchain para evitar la corrupción la compra de votos, el clientelismo, la burocracia y la corrupción En mi país, aquí en Colombia, hace poco acabaron de suceder las elecciones presidenciales y vimos como desde las elecciones parlamentarias de Senado y Cámara se presentaron notorias irregularidades compra de votos, compra de testigos electorales suplantación de identidad, aquí ponen a votar a los muertos, etc. Es realmente vergonzoso ver como los sistemas de elección popular y de manejo de una supuesta democracia no existen y cada vez son peores Un día me quedé, hace poco me quedé pensando ¿Cómo es posible que habiendo tanta tecnología y tantas soluciones reales que pueden servirnos para tener una real, genuina y verdadera democracia en tiempo real? ¿Cómo es posible que en el plano siglo XX todavía existan mecanismos tan obsoletos, tan absurdos, tan retrógrados como que usted tenga que inscribir su cedula para poder ir a votar cuando debería poder votar cualquier ciudadano desde un celular, como lo vamos a ver que se puede hacer a través de esta aplicación genial con la que ya podemos utilizar la blockchain para este tipo de elecciones de democracia esta aplicación se llama Boats Boats funciona sobre blockchain y ya se está utilizando en varios países realmente se está utilizando desde hace más de cuatro años y ¿cómo es posible que no conozcamos algo tan necesario como esto? por eso tan pronto la encontré dentro de mis búsquedas quise hacer este video para compartirlo si usted está en un país que claramente no existe una real y verdadera democracia que las elecciones son amañadas que son corruptas que son tergiversadas que son totalmente controladas por los partidos de turno esta es una solución con la que podemos empezar a soñar con una verdadera democracia recuerden que una votación democrática debería ser en teoría o el deber ser en teoría es que si se tiene un espectro muestral de votantes digamos que en un país de 50 millones de habitantes hay 30 millones de habitantes que son aptos para votar aptos para votar es porque ya tienen más de 18 años y son ciudadanos de ese país en ese orden de ideas la democracia real consistiría en elegir a un presidente con la mitad del potencial electoral real más uno entonces en el caso por ejemplo de Colombia el potencial electoral era de casi 40 millones la verdadera democracia debería elegir un presidente con la mitad más uno o sea 20 millones y algo llevamos más de 50 años con votaciones realmente vergonzosas de al ser elegido presidentes con 3 millones 800 mil votos estas son las elecciones más concurridas desde hace muchísimo tiempo en la historia y el presidente electo que afortunadamente por fin se pudo hacer justicia llevaba 12 años tratando de ser presidente Gustavo Petro logró ser presidente con más de 11 millones y medio de votos que aún sigue siendo muy bajo el potencial electoral y el candidato que quedó en segundo lugar tuvo 10 millones y medio esto nos da en promedio 21 o 22 millones redondeando cifras cuando deberíamos tener 40 millones de votos como mínimo en total ¿por qué sucede esto? ya la gente está aburrida el ciudadano de a pie ya está aburrido de ver cómo se roban las elecciones cómo no existe una democracia y cómo el votar no sirve para absolutamente nada porque los votos los compran los suplantan los falsifican entonces en ese orden de ideas es cuando la tecnología es la única que nos puede dar la confianza de que podemos estar haciendo una votación genuina ustedes imagínense poder hacer una votación como se hace la apertura de una wallet en un sitio de confianza serio donde tenemos que hacer un proceso de KYC de verificación de identidad con control biométrico con foto de nuestro documento de identidad por las dos caras luego con una selfie con el documento en algunos nos ponen a hablar en otros a tomarnos un video de la cara e inclusive hay otros donde podemos autenticar nuestras huellas biométricamente eso hace que se resuelvan muchísimos problemas de la votación que es la suplantación de identidad que es poner votar a los muertos votar a los poner a votar a los que están desahuciados con problemas mentales etcétera uno ve tantos grados de corrupción en países como en toda Latinoamérica donde la la democracia realmente no existe y vemos que en otros países es igual así sean países primermundistas entonces me dio la tarea de buscar una solución basada en blockchain que sabemos que la blockchain es incorruptible inmodificable inalterable y es lo único que nos permite tener confianza de lo que lo que estamos haciendo quedó escrito y escrito está y ya no hay forma de estar alterándolo modificándolo a la conveniencia de unos entonces Boats esta es una aplicación basada en la blockchain que permite de manera segura acceder a un voto como lo vemos aquí para que todos lo podamos entender fácilmente es una votación segura y accesible al alcance de la mano de cualquier país institución si usted está en una empresa donde se necesita hacer una votación transparente esta es la solución si está en una en una ciudad en un departamento en una provincia en un estado necesitan hacer unas votaciones reales genuinas transparentes y con una real y segura democracia esta es el camino entonces vamos a ver cómo funciona la tecnología básicamente se hace un tiene dos como dos frentes la utilidad o la app enfocada a los votantes y a los administradores de las elecciones o las votaciones entonces el voto es móvil lo interesante es que usted simplemente con tener su celular conectado a internet puede votar desde el lugar cualquier lugar del planeta sin tener que estar en su país imagínense en cuántas elecciones hay ciudadanos que están fuera del país que por x o y motivo tuvieron que viajar o están en otra ciudad y digamos no puede asistir al puesto de votación y si ese voto se pierde esa oportunidad de elección o decidir se pierde aquí gracias a esta tecnología votando desde nuestro móvil podemos votar desde cualquier lugar del planeta simplemente con tener una conexión de datos o wifi podemos votar simplemente se descarga la app se instala en nuestro celular se hace una verificación de identidad y listo a votar luego se verifica el voto eso es lo que hace el votante y lo que hace el administrador de las votaciones eso es ya sea para elecciones gubernamentales convenciones sondeo verificado aquí puede hacer peticiones móviles boletas de muestra puede hacer eventos personalizados es una aplicación que nos va a permitir hacer unas elecciones en línea totalmente transparentes genuinas verificables y trazables aquí vemos que todo lo lo que nos representa la blockchain pues está enfocado en la seguridad en la inscripción de datos aquí sabemos que la seguridad es la prioridad máxima dentro de la blockchain entonces podemos tener inscripción de punto a punto gracias a la blockchain y los datos se cifran en todas las áreas de la plataforma se pueden emitir comprobantes de votación o certificados de votación de tal manera que pues uno pueda tener como ese comprobante físico todos los datos están siendo almacenados en una cadena de bloques que es inviolable inmodificable incorruptible porque está dentro de una blockchain se implementa una verificación biométrica como se los decía hace un momento imagínense en utilizar cualquiera de estas empresas que utilizan las principales exchanges o las wallets para hacer la verificación biométrica de sus usuarios ¿si? y con todo esto eliminaríamos de plano y de raíz la corrupción eliminaríamos la suplantación de identidad y promoveríamos una real y genuina democracia que un ciudadano sienta que realmente está eligiendo que está decidiendo y no que está siendo usado por unos pocos para el beneficio de ellos entonces nada no me quiero extender mucho les voy a dejar la página para que ustedes consulten la información la tengan disponible entiendan que ya es una realidad poder hacer votaciones y elecciones lo que en el mundo cripto se llama gobernanza que es poder votar y decidir de una manera transparente hacerlo a través de una blockchain aquí pueden ver todos los recursos preguntas frecuentes el libro blanco la forma de trabajar las opciones también para los que sean programadores y quieran estar aquí estos son los white papers de las votaciones con las cuales ya se han hecho utilizando a Boats esta plataforma de hecho esta plataforma ya tiene unos premios aquí vemos como esta fue la primera vez que se usó en elecciones en West Virginia en 2018 en 2019 se utilizó en Denver County y en 2020 en la elección presidencial en Utah en el condado de Utah entonces ya ha tenido premios en el 2021 y en el 2021 por una compañía de rápido cambio de ideas para el 2021 entonces no me quiero extender más les dejo la información para que la consulten aquí está toda la seguridad la tecnología las auditorías el disclaimer de la política de 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 uso de los datos como trabaja les dejo esta información para que ya se vayan familiarizando y si usted está en un país donde no existe democracia donde la corrupción el clientelismo y la manipulación es tan grande proponga esto esto es una tecnología que es mucho más barato que un sistema con tradicional de votación solo piensen ustedes cuánto dinero se roban los políticos en unas elecciones el papel el cartón los jurados electorales las mesas los puestos de votación o sea es un montón de dinero que se desperdicia dinero los contribuyentes dinero los impuestos que se desperdicia en este circo porque es un circo y cuando vamos a ver realmente el pueblo no eligió sino fueron unos cuantos que manipularon esas elecciones entonces si usted está sufriendo de esto en el lugar donde se encuentra ya hay una solución basada en blockchain que puede eliminar ese problema de raíz y tener una real y transparente democracia nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos y hasta pronto